Evangelio de hoy, lunes 22 de enero de 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7 y versículo 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso tuyo y carne tuya somos, ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey. Eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David, no entrarás aquí. Te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el Alcázar de Sion, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas, ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creadme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay formas de reaccionar ante Jesús que se ven con mucha claridad en los evangelios. En realidad, son formas que tenemos las personas de defendernos ante lo que consideramos que puede ser una amenaza para nuestra tranquilidad y comodidad. Aquellos estímulos, ideas, sugerencias o planteamientos que vienen de fuera, de otras personas, y que nos obligan a cambiar algo en nuestra vida, en nuestra forma de hacer las cosas o de pensar, nos ponen nerviosos, nos sacan de nuestras casillas, que es donde nos gusta estar porque como en casa no se está en ningún sitio. Entiendo que algo así es lo que les pasa a los escribas del Evangelio. Delante de ellos tenían a Jesús que se expresaba con libertad y reinterpretaba la ley sin atenerse a la letra, sino desde su experiencia de Dios como Padre de misericordia. Escuchar a Jesús implicaba inevitablemente replantearse sus propias opiniones. Quizá incluso reconocer que estaban equivocados y que habían terminado por convertir al Dios que había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto en un Dios fiscalizador que observaba con lupa cada uno de nuestros actos y, ante el que había que cumplir la letra de la ley, aunque no importaba demasiado si se cumplía con el espíritu de esa misma ley. Y la vida de los buenos judíos se había convertido en una pequeña tortura donde cada momento del día estaba regido por innumerables normas. Y el quebrantamiento de la más mínima de esas normas suponía ser infiel a Dios y arriesgar la condenación. Por eso era mucho más cómodo decir que Jesús estaba poseído por un demonio. Los escribas podían seguir a lo suyo, a lo de siempre. No se veían obligados a cambiar nada de lo que hacían. Podían seguir en sus casillas. Habían matado al mensajero. Más adelante lo matarían también físicamente. Para nosotros la cuestión es simple. ¿Estamos dispuestos a escuchar a Jesús y que nos saque de nuestras casillas tan cómodas y confortables? En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.